Hola amigos de la Orquesta Adolfo González Chávez, mi nombre es Ariel Insúa y soy el profesor de clarinete. Este vídeo es para darles la bienvenida a este nuevo año que comienza de un modo diferente debido a las circunstancias que todos conocemos. Antes de empezar a tocar voy a realizar una pequeña rutina de precalentamiento que siempre viene bien para preparar el cuerpo antes de comenzar a tocar. Vamos a mover las manos abriendo y cerrando, con las palmas hacia arriba. Vamos a girar los hombros, inspirando y llevando el aire a la panza. Y exhalando. Exhalamos. Exhalamos. Bien. Nos sentamos derechos, espalda recta, hombros relajados. Y voy a tocar una canción que seguramente muchos conocen. No. 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 Gracias por ver el video.